Hola, muy buenas tardes. Hoy día estamos acá en el Secob de Santa Teresa celebrando el Día Internacional del Niño y la Niña. Para ello, hoy día hemos tenido muchos invitados especiales. El club vive con un taller de reciclaje, la brigada de emergencia también, con un taller sobre cómo apagar incendios. Las tías del Jardín Santa Teresa han preparado un show increíble de circo. Y finalmente vamos a terminar con los perritos de los carabineros. Todo esto en conmemoración de los Días del Niño y la Niña. Hoy es súper feliz porque han venido muchos niños, todos los niños están contentos, están jugando, han disfrutado de este día, así que estamos muy felices. Encuentro bueno que hagan esta actividad para ellos porque igual es como algo diferente, no solamente los juegos de la plaza, sino que esto es bueno, me gusta mucho.